Oliverio, hijito. Está de casorio, a ese ni lo espere. Vale que no, aquí estoy. Bendito sea Dios que llegaste, hijito. Juan, vete a tus quehaceres. Tú también, Felipe. Albina, sal a buscar a Chuchito. Déjame sola con Oliverio. Y vayate. Pobrecito de ti, mi hijito. Ni tu noche de bodas te he dejado. Pero me siento muy mal. No diga eso, madre. Si en peores se ha visto. Tú sabes bien que de esta no salgo. Acércate. Tú eres el único que quiere a Chuchito. Y no permitirás que esos lagartones le hagan daño. Quiero que la casa de Portales sea para él. Que estudie en la capital. Que sea alguien. Sí, madre. Hazlo en memoria de tu hermana Jacinta. Que murió al darle a luz. Y por usted, madre. Y por el Chucho. Sí, lo quiero como a un hijo. Pero creo que debiera dejarlo asentado según la ley. Porque ante mis hermanos la palabra no vale. Y vete a buscar al comisario para el testamento. Ahora mismo, madre. Chuchito. ¿A dónde vas, Oliverio? Ahorita vuelvo. A ver qué se toma, don Esteban. No es por desayar a los muchachos. Pero un comisario no debe pasarse. La del estribuo mi comisario, Ángel. Hay que ahogar las penas. No hay más que una madre y se muere una sola vez. No seas sopilote, hermano. Mamá vive y primero Dios seguirá viviendo. Yo siempre he sido fuerte. Mi alma. Si hasta parece que la veo en la feria de San José. Tan rondosota. Oye tú, ¿no has visto el labio? Hace rato lo guardaba aquí en la bolsa. Mira, pues no se me salió ya. Ay, tan chistoso. Hace una hora que me tiene aquí planchando. Una muchacha como tú no plancha sola. Te ayudo. Déjame. ¡Ujule, mira quién viene aquí! ¿Y la novia? Buenas noches, Raquel. ¡Bichosos los ojos que te ven, Oliverio! Oye, chumba, échate un trago. Cállense, que no estamos pa' fiestas. Don Esteban. Mi mamá quiere platicar con usted. Acompáñeme, por favor. ¿Qué te traes, mal hijo? ¿Vas a molestarla por cuestiones de intereses? Nada de pleitos entre hermanos. Pero comprende, Oliverio, que no son horas de molestar a mamá. Yo nunca he rehusado el llamado de una dama. Mi deber es ir. Usted se queda aquí. Y tú lárgate con tu mujer. Ya que no tuviste empacho en casarte cuando te dio la gana. ¿Va usted sí o no? ¡No va! ¡No! ¡Silencio! Yo aquí soy la autoridad y hago lo que me plazca. Ustedes son los mayores, ¿verdad? ¿Y no quieren que vayan? Claro que no. Pues no voy. Me quedo. Si algo pasa, usted será responsable. Sí, mijito. Yo me hago responsable. ¿Qué puede pasar? ¡Oye, Oliverio! ¿Qué quieres? Nada. Para platicar contigo. Oliverio. ¿Cuánto has tardado? ¿Qué es lo dinero de Esteban? No he podido encontrarle. Parece que salió del pueblo esta mañana. Me siento muy mal. Ahora te veo amarillo. Por favor, Alina, la cucharada. Mira, Oliverio. ¿Qué estamos esperando al comisario, mi mamá? Vete a Petaclán y trae al licenciado Figueroa para el testamento. Pero mamá, ¿para qué ir tan lejos? En Acapulco está el licenciado Ocaña. No es lo mismo. El licenciado Figueroa es el que ha llevado los asuntos desde que vivía tu padre. ¿Y mientras, mamá? No te preocupes. Tendré fuerzas para esperarte. Ve y que no lo sepan tus hermanos. Está bien, mamá. A las seis sale el camión. Duerme un rato, hijito. Yo también quiero descansar. Sí, Oliverio. Duérmete. Yo te despertaré. Iremos juntos a Petaclán, ¿verdad? Mejor te quedas cuidando, mamá. ¿Y si le pasa algo mientras estás fuera? No le pasará nada. Llegaré lo antes posible. Oliverio. Toma, Silvestre, mi espejo, que no se vaya a romper porque es de mala suerte, ¿eh? Aquí va, seguro. Bueno, a ver si es cierto. ¿Un cigarrito, güerita? Sí, mi diputado. Muchas gracias. Téngase mi sello. Ay, muchacho. ¡Ora a mí, Silvestre! ¡Ora a mí! Pareces un chamaco, tú también, no tienes juicio. No, que le haga la manchicoba, esas becas. Cuidado, no vais a lastimar a la señora. ¡Qué humo le, Silvestre! Caramba, caramba, hasta que se te ve. Ya me lo viene la cría. Para eso voy a Petaclán. A que te vea, doctor Martínez. Sí, señor. Es lo mejor de lo mejor. ¿También tú de viaje? Sí, Oliverio. ¿No deberías ir? ¿Te atreves, Elisa? No quiero que me pase lo que a tu hermana Jacinta. Ya sabes que si algo se te ofrece, cuentas conmigo. Con cuidado, con cuidado. Te dejo, Oliverio. Me voy con tu mamá. Espérate hasta que salga el camión. Va para largo. No sale hasta que se llene. Cuando más prisa tiene uno más, se atrancan las cosas. Vete sin cuidado que yo estaré al pendiente. Adiós, mi vida. ¿Cuánta miel, Oli? ¿Es envidia o caridad? Envidia. Si los tengo así, diamontón. Como yo, influyentes. Va, me gusta la fruta de sazón y no los mangos pintones. Se le agujeró la influencia a mi diputado. Ya verás, ya verás. Voy a buscar a mi nietecita Silvestre. ¿Me fías un pasaje de ida y dos de vuelta? Ya sabe usted que siempre lo he hecho, don Emesio. Todo lo tengo anotado. Y en cuanto se me haga justicia algún día en México y me devuelvan mis tierras, cobrarás hasta el último centavo. Muy agradecido, don Emesio. Gracias, muchacho. ¿Es verdad que no salimos hasta que se llene? ¿Qué quieres, mano? Voy a Medici, así no me costea. Pues si todos tenemos ganas de llegar, no hay problema. Muy buenas, mi diputado. Adiós, viejo. ¿Cuánto es? Con cuatro pasajes. Ya afloj salimos, diputado. Cóbrate y me llevas el vuelto. Ni hablar, no, diputado. Suba. Sube tú primero, sube. Anda. No te molestes. ¡Que viva el medallio! ¡Que viva el medallio! Mi vuelto, mi diputado. Gracias, Silvestre. No, sí, está allí, hija. ¡Arréndale! ¡Gálatos! ¡Vámonos! ¡Pícale, viejo! ¡Vámonos! Me llevas la tía de las muchachas, pero en una llanta, o si quedas las nuevas, ni que fuéramos sordos. No, no traes el repuesto. Arriba, vente. Las cosas no pueden continuar siempre así. Y en cuanto cambie mi situación, ¿sin algo puedo servirle? Muchas gracias. Me han dicho que le nombrarán a usted juez. Cosa de días. Y aunque usted me ve así de capa caída, el gobernador es mi amigo. Y el presidente fue con discípulo del amigo de un amigo mío. Ah, qué bueno. A ver, te lo enciendo. ¿Qué costumbre de dejar apagar la chenca? Para que se me acomidan, güerita. ¿Quieres apagarlo? Ten paciencia, ya verás cómo vuelves a tiempo. Así lo creo, pero vamos tan despacio. Más vale paso que duro y no trote que canse. Si yo fuera el chofer... Nos estrellabas. Mira nomás qué curvas, y tú en ellas siempre te destanteas. ¿De cuándo acá? Yo no soy agarradera. Es que solo así me sostengo bien, mi vida. Sí, está acostumbrado a que lo sostenga. Es que me da un susto de tire. Retírese, retírese. Comprese un escapulario, pues. La neblina está que parece algo, ¿no? Mira, el diputado se siente más seguro con tu asilventes. Me late que no te sientes bien, ¿verdad? Me siento más ya.